Voy a llamar a ver si me deja faltar. Ah, eso está buenazo. Sí. Y, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Con qué? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no tuve novias. Una, la Jessica, y algo me decía todo lo que tenía que hacer. No sé cómo ser novio. No me sale a mí, ¿me entiendes? Bueno, yo tampoco sé cómo se hace. Guau, quizá vos tuviste más cuando novias. Más, pará. Más novio que yo. Bueno, pero no tanto, tampoco. Guau, más segura, ¿eh? Bueno, no, eso no importa. Porque cada relación es única y diferente. Y entre los dos vamos a ir descubriendo cómo va a ser esta. ¿Y qué, con el ancho, qué vamos a hacer? No sé. No sé. También hace mucho tiempo que nosotros ya no estamos más juntos. Sí, igual le va a pegar mal esto. No quiero que esté mal por la culpa mía. No, yo tampoco. No, bueno, a lo mejor tendría que ser el primero en enterarse, ¿no? Sí, y se tiene que enterar por mí. Sí, está bien. Bueno, sí, me parece lo mejor. Así que guardemos el secreto hasta que lo sepa Enzo. Lo guardamos. Dale. Vale. ¿Quieres tomar algo? No voy a trabajar. Aquí tiene su factura, señor Reyes. Gracias. Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Esperamos que haya disfrutado su estadía, señor. Sí, gracias. Ya podemos irnos. Ah, bueno. Sí. No sospecharon de nada. No tienen forma de que sepan que nos registramos con nombres falsos, ¿eh? Tranquila. ¿Vos estás seguro de lo que nosotros vamos a hacer? Mi amor, es evidente que el auliano tiene contacto con migraciones. Que le informa sobre todos nuestros movimientos. Sí, sí, pero igual, igual. A mí me parece muy peligroso cruzar la frontera de contrabando en un jet privado. Ni siquiera conocemos el dueño. Es el íntimo amigo de mi socio. El íntimo amigo de mi socio es... Es una persona de confiar. Mejor referencia quizá no hay. Elisa. En el único lugar que vamos a estar a salvo es en casa. ¿Y por qué estás tan seguro de eso? Seguro porque si la uya no supiese dónde vivimos, no estaríamos vivos. Tenés razón. Sí, 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 sí. Sí, vamos a casa. Yo no puedo estar perdiendo el tiempo escapándome en lugar de buscar a mis hijos. Bueno, pensemos en eso, don Brazos. Augusto, a mí me parece que llegó el momento de contactarnos con alguien del pueblo para saber qué pasó con los chicos después que Rocky se murió. Mi amor, eso lo discutimos muchísimas veces. Es muy riesgoso. Está bien, si querés lo pensamos al viaje. No. Él está bien. ¡Dale, don. Hola, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Es un poco de música para ser felices, para que sea mejor el trabajo, Ebu. Ahora, ¿se puede saber por qué estás tan bien si está palojete? Hace un ratito está palojete. No, era antes eso, Ebu, no me relajé porque era antes. Ahora no porque, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto ya otra vez? Voy a estudiar otra vez. ¿Sí? No sabía de lo que iba a estudiar otra vez. Sí, voy a estudiar otra vez. Buenísimo. Sí, la noté para dar todos los exámenes libres que me faltan. ¿Pero, veo? También le voy a meter pata para terminar la secundaria. Tengo planes para el taller. Y ya, voy a venderlo barro. Voy a hacer lucas. ¿Todo eso lo vas a hacer? Todo. Igual, con eso podés comprarte un autito porque... No, no, no. No es para eso. No es para eso, la noté para otra cosa. ¿Para qué? Para otra cosa. ¿Para qué? Para otra cosa, no te puedo decir ya. No te puedo decir una sorpresa, no le puedo. Ahí está así, ¿no? Desde que llegó. ¿Por qué tanta sorpresa? No puede decir nada. No me gusta. No puedo decir por qué sí. ¿Pero por qué no? Leo, vos un montonazo de cosas ocultaste a nosotros y no te dijimos nada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Estoy haciendo cosas para ser feliz. Es que es el pecho. Es para ser feliz. Está buenísimo. Voy a traer algo para tomar. Está bien. Está muy bien. Bien. Voy a traer algo para tomar. Baila, baila. Baila, señores. Baila muy bien. Yo llevo a hacer eso, se me rompe la madre de las pibes. Qué bueno que hay uno que está feliz. Uno que intenta ser feliz. Y eso está bien. Y va a ser feliz porque es voluntarioso. Consíguelo de que él está muy bien. ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo, Juana? Aquilizate, mona, me estás asustando. No, vos me asustás a mí. Le decís a todos que estás perfectamente bien y estás más loca que nunca. No entiendo de qué me estás hablando. Lo entendés perfectamente, nos estás engañando. Recién te escuché fingiendo un embarazo. Y hablando con el mecánico como si estuviera acá. Pero no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada, mona. Otro golpe tuviste y volviste a perder la memoria. ¿Por qué sos tan cruel conmigo? No, vos fuiste cruel conmigo durante estos 25 años. Pero yo ya no soy la misma persona de antes. Yo entiendo que vos no confíes en mí. Yo sé que vos sufriste mucho por mi culpa. Hiciste la vida imposible desde que me casé con tu madre. Perdóname. Perdóname, mona. Te pido perdón. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás y no haberte lastimado ni a vos ni a nadie. Ojalá. Yo no tengo en mi cabeza una imagen de familia. Y a mí me encantaría volver a construir esta familia. ¿Por qué no te puedo creer? Porque estás herida. Y porque no aceptás que una persona te quiera desinteresadamente. Yo no puedo haber sido la causa de todos tus males, mona. Y si lo fui, dame la posibilidad de reparar todo el mal que te hice. Y ayudarte a ser un poco más feliz. No me gusta verte sufrir. Yo sé que te puedo ayudar. No ya eres buena. Yo te puedo ayudar. Te puedo abrazar. Ayúdame, huevo. Dejá, dejá, dejá. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ay, perdóname, perdóname. Gracias, porque no daba más. Oye, ¿cuántas cosas? ¿Qué es esto? ¿Hay una fiesta otra vez? No, no. ¿Hay un cumpleaños? No, fiesta sí. No de cumpleaños. Ah. Es una fiesta porque quiero festejar yo nomás, porque me cabe de gusto festejar. Sí. Quiero hacer, traje todo para comer. No digas. Quiero hacer una fiesta. Y si querés hacer una fiestita, nosotros podríamos hacer algo. Fiestita. Te escuché, fiestita. Sí. ¿Por qué no largás un poquito? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué hago de yo? Largá, largá y andá a planchar, que no es una pila de... Largá un poquito la carterita acá, andá siempre con la carterita encima. Ay, pero... Y yo que sos a fiestas vos también, ¿eh? Te escuché perfectamente lo que me dijiste. No, pará, me dijiste vos a fiestas. No hay que estar siempre enojazo, huevo. Pero yo sé lo que te digo, largá un poco, pero montanazo, largá un poco y andá a planchar la ropa. Se me fue, se me fue. Va sola. Va. Tiene un problema, está piba. Quédate, andáte ya a planchar. Compré para hacer una fiesta. Sí. Mirá, compré para hacer ravioles, torta de papa con carne y huevo. Es pastel de papa. ¿Cómo es torta de papa? Bueno, si sabe que me cabe... Torta, me cabe gusto decir... Torta de carne con papa y huevo. Es pastel de carne. La torta que le pones una velita al pastel. Bueno, está bien, ¿quieres que diga pastel? Es pastel. Bueno, vamos a ver si pastel me la podés llevar todo esto. Sí, te llevo todo. Se va a calentar, son birra. Atende que yo llevo, atende. Pastel de papa. Andá, andá que no se puede estar triste todo el día, vos. No estoy triste, estoy preocupado. La siembra así, con cara a bocote. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ay, no sabés, te extrañás. Ay, yo también, por eso vine a verte. Gracias. ¿Cómo estás? Por lo menos. Bien. Sí. Por lo menos. ¿Te querés quedar conmigo con nosotros? No, no puedo. Te hago lo que vos quieras. Lo que vos quieras, lo que vos quieras. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? No, 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 no. No, mejor que no. No, te venía a decir si querés que más tarde nos encontremos y vamos a algún lado a dar una vuelta. ¿Vale? ¿Vale? ¿A dónde querés que vayamos? No sé, a cualquier lado. Después te llamo y arreglamos. Venga, te llamo yo a ver el celular, si no. Dale, bueno. ¿Querés? Dale, bueno, me voy. No, para, quedate. No, para, quedate. No, para, te pido. No, van a ver. Hay que esperar. Sí, es mejor porque sí te quedas acá, te voy a comer a besos. Ahí está la hueva y el huevo acá. Bueno, me voy. Te quiero. No, quédate. Te quiero. ¿Qué? Te quiero. No pasa que lo decís así, despacito. Te quiero. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juana? ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué haces? Bien. ¿Estás ocupada? Más o menos. Es un minutito, nada más. Sí. Yo te quería decir que es cierto que tomamos unas copas de vino con el vino. Leo. Pero yo te quería aclarar. No tenés nada que aclararme. Está todo aclarado. Yo no quiero que vos pienses que yo... No, 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 no. Está todo bien. No, quedate tranquila. ¿De verdad? No, sí, de verdad. Sí, no pasa nada. Bueno. Está todo bien. ¿Te viniste hasta acá para eso? Para eso y para algo más también. Decime, ¿te puedo ayudar en algo? Sí. Yo creo que vos sos la única persona que me puede ayudar a saber la verdad. ¿Yo? Sí. Porque sos la que más sufrió por mi culpa. Y en casa todos me tienen compasión, pero yo... necesito saber la verdad. Bueno, yo voy a intentar... No sé bien de qué estás hablando, pero voy a intentar ayudarte. No te pongas mal. No, no. Gracias. Es muy importante para mí saber que puedo contar con vos. Yo te quiero mostrar una cosa que... que encontré en mi casa. Y estaba... Estaba en mi placar. Y no entiendo muy bien por qué. Porque vos me dijiste que yo no tengo hijos, ni tuve hijos. Entonces, ¿de quién es? Es un tema un poco... ¿Sabés de qué tengo miedo? De haber lastimado a mi bebé. Es eso lo que no me quieren contar, ¿no? Decime la verdad. No, 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 no. ¿Yo lastimé a mi bebé? ¿Es eso? ¿Es eso? No, nunca hubo un bebé. Tranquila. Nunca hubo un bebé. Pasa, yo... Pasa. Tranquila. Sentate. Yo te voy a explicar qué pasó. Me voy. Mejor hablen ustedes solos. Chau. 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 ¿Era esto lo que no me podías decir? Estamos juntos. Liza y yo. Está bien. ¿Sabés qué es lo que pasó? Que no te dije nada porque... Quiero que venga Lens y se lo quiero decir primero a él. No, está bien. Está bien. Dejame que me acostumbre un poco a la idea, ¿no? Porque cuando Isabel se había separado de Enzo, yo me había quedado tranquilo. Que ya no tenía más nada que ver con nosotros ni con el plan. Me parece bárbaro que le quieras contar a tu hermano cuando venga. Igual... Ey, sabés lo que le va a doler. ¿Entendés? En el orgullo le va a doler. Igual ya sé yo que me vas a entender. Está bien. Como lo entendí yo. Sí, perfecto. Está perfecto. Además, no vamos a pelear por la Isa ni por nadie. Vos no te preocupes. No, no, no me preocupa eso. A mí me preocupa otra cosa. Me preocupa que si tu relación con Isa avanza, junto con el plan, ¿entendés? No podemos perder de vista el objetivo, que es cagarle la vida al padre de ella, ¿entendés? No, está bien. Está bien. Igual la amo. La amo. Y la Isabel me ama a mí. Y la voy a cuidar y me va a cuidar. Entendemos. Leo, no sabía qué quiero que hacer con la vida mía yo, ¿entendés? Ahora sí sé. Quiero ser mejor para ella. Quiero cuidarla. Está perfecto. Y me hace bien a mi vida, ¿entendés? Está bien. Está bien, está perfecto. ¿Y el plan? Y el plan también. Yo lo quiero hacer cagar al hijo de la puta de Laureano. Es una basura para mí. Pero también la quiero salvar a la Isa de la bosta que es el padre. No va a ser fácil. Más vale que no sé eso. No va a ser fácil, pero no va a poder. Voy a poder. Y si la tengo, ¿y sabés la verdad? Porque el amor mío, el verdadero amor mío, no me importa. Está bien. Igual, quiero que sepas que si seguís con Isabel, y pase lo que pase, se va toda la mierda, yo voy a estar al lado tuyo. ¿Sabés? No te voy a dejar sola. Sabía, yo luego no me iba a dejar sola. En serio, yo sabía. Gracias, ¿eh? Y te quiero dar feliz. Nada más que eso. Pero cuídate, ¿eh? Estoy más feliz que... Que jamás...